Explosión y derrumbe de una casa en Oliva. Se cree que una posible fuga de gas habría provocado el siniestro en esa localidad cordobesa. Hay una persona herida de gravedad. En instantes ampliamos toda la información en la presente edición de Darte de Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Darte de Noticias. Viernes cargado de información. Presentamos a continuación los principales títulos que ocurrieron durante este viernes. Un muerto al chocar en la ruta 19. El accidente ocurrió frente a la planta de Coca-Cola. El hombre fallecido tenía 31 años. La mujer que lo acompañaba resultó herida. Detuvieron a la gringa Mena. Sería la jefa de una importante banda narco en Córdoba. En su casa de barrio Evita secuestraron gran cantidad de cocaína, marihuana y 800 mil pesos. Golpeó a su hermana y fue detenido. En San Francisco, el agresor golpeó en el rostro y en la cabeza a su hermana en plena vía pública. El hombre fue apresado cuando fue capturado por las cámaras de seguridad. Acuerdo postergado. Se pasó para la semana que viene el acuerdo con el FMI, mientras el Ministerio de Economía prepara medidas complementarias que serían de un plan en medio de la escalada del dólar blue. Caso Cecilia Stryzowski. La sangre hallada en la camioneta de César Sena es humana. La sangre la encontraron en la caja de la camioneta Toyota Hilux, donde habría sido trasladado el cadáver de Cecilia. Choque y ataque a hachazos. En Buenos Aires, un accidente entre dos autos terminó con un conductor alterado que bajó de su auto y agredió al otro con un hacha. Fue demorado y luego quedó libre. Explosión fatal en Sudáfrica. Un muerto y 48 heridos fue el resultado de una explosión producto de un posible escape de gas de las cañerías de la zona. Lo decíamos en el inicio de nuestro noticiero. Se derrumbó una vivienda producto de una fuerte explosión que ocurrió en la localidad cordobesa de Oliva. Aparentemente, una fuga de gas habría provocado este fuerte estallido que terminó derrumbando prácticamente por completo la vivienda que vemos en pantalla, que quedó en escombros. Todo esto ocurrió en horas de la tarde del viernes. La casa está ubicada en barrio Medalla Milagrosa de la localidad de Oliva. Personal de bomberos trabajó en el lugar y confirmaron que fueron rescatados tres menores de edad y la mamá, que había quedado atrapada entre los escombros. Fue trasladada al hospital regional con múltiples traumatismos y permanece internada en grave estado. Córdoba capital y otras 21 localidades del interior se preparan para este próximo domingo celebrar las elecciones municipales 2023 y a partir de las 8 de la mañana de este viernes comenzó a regir la veda electoral que va a extenderse hasta el próximo domingo a las 21 horas cuando empiecen a conocerse de manera oficial los datos de la votación del próximo domingo. Elecciones donde vamos a estar eligiendo no solamente intendente sino también vice, concejales y tribunales de cuenta. Las localidades del interior que celebrarán elecciones municipales, entre esas se destacan general de esa, embalse y villavaleria entre las más expectantes. Y atención porque ya se puede consultar el padrón electoral para saber a dónde voto este próximo domingo. Y ojo porque puede haber algunos cambios con respecto a las elecciones anteriores. Lo que estamos viendo en pantalla es el sitio web que ha lanzado la Municipalidad de Córdoba para que podamos consultar a dónde votamos. La web es la siguiente, eleccionesmunicipales.cordoba.gov.ar Allí ingresamos al sistema de la justicia electoral municipal y aquí podemos consultar el padrón definitivo. Solo tenemos que ingresar nuestro número de documento, sin espacios ni puntos, el género, si corresponde masculino, femenino o sin especificar, y el origen, si es nacional o extranjero. Luego, hacer clic donde dice No soy robot y allí te va a arrojar todos los datos para conocer el establecimiento y mesa de votación para emitir el sufragio el próximo domingo. Un total de 12 jóvenes terminaron detenidos por robos piraña en la zona de Nueva Córdoba. De los 12 detenidos, la mayoría son menores de edad. Fueron apresados sobre el boulevard Chacabuco en la madrugada del 20 de julio cuando aprovecharon la salida de grupos de amigos que celebraban su día y los interceptaron en esta avenida tan concurrida. Los ladrones fueron capturados por las cámaras de seguridad y la policía los detuvo y los puso a disposición de la justicia. La mayoría de los apresados tienen entre 14 y 16 años. A esta hora estamos teniendo una temperatura realmente atípica porque no se siente tanto frío, está más bien fresquito y esto es parte del ingreso de aire cálido proveniente de Brasil que está influyendo directamente en las temperaturas y gran parte del norte y del centro de la Argentina está teniendo y registrando temperaturas atípicas para un mes invernal. Fin de semana con cambio de tiempo para la provincia de Córdoba. Vamos a arrancar el sábado con un ambiente cálido, un remanente del viento norte pero luego a salir con abrigo porque va a llegar el viento sur con fuertes ráfagas, un paulatino descenso de la temperatura y un domingo electoral para la ciudad de Córdoba un poco más nuboso y con ambiente más fresco. Así se viene el tiempo, lo conocemos a continuación. Muy bien, llegamos al final de Darte de Noticias. Estamos a punto de comenzar el fin de semana. Atención, tengo un avisito para darles porque los invitamos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Darte de Noticias estará realizando una cobertura especial y un programa especial de las elecciones municipales 2023 en vivo y en directo con un gran equipo trabajando desde temprano. Los invitamos a las 18 horas a través de nuestras plataformas digitales el programa en vivo para llevarles a ustedes el minuto a minuto de la información y de la actualización con respecto a estos nuevos comicios que la ciudad de Córdoba y otras 21 localidades del interior estarán celebrando este próximo domingo 23 de julio. Dicho todo esto, nos encontramos el domingo si Dios quiere con esta edición especial de Darte de Noticias. Excelente fin de semana para ustedes y gracias como siempre por elegirnos.